Aquí estamos observando uno de los templos más representativos del municipio de Huachochi, la Iglesia del Pilar y nuestra anfitriona de esta tarde, la licenciada Mayra Díaz, quien hasta hace poco todavía representaba al Comité de Turismo pues nos va a platicar un poquito, háblanos un poquito acerca de este templo tan representativo Mayra Este templo es efectivamente, como tú lo mencionaste, la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar Aquí es donde se realiza la fiesta tradicional más grande de la comunidad indígena en la sierra de Chihuahua Esta ceremonia, esta ceremonia las hacen cada Semana Santa y se lleva a cabo la fiesta tradicional toda la Semana Santa con los indígenas representados precisamente por ellos a donde acuden tanto turismo de la región, turismo nacional y turismo extranjero Viene, como tú lo decías Mayra, mucha gente, muchos turistas del extranjero y bueno, pues yo creo que es para la región un detonante económico, ¿no? Es un detonante económico muy importante Esta fiesta representa mucho para la región y tanto el municipio de Huachochi como el mismo estado de Chihuahua pretende promover turísticamente con estas festividades religiosas al estado y al mismo municipio de Huachochi Se habla de que aquí los indígenas de esta comunidad son los más entregados aquí en Tonachi, Mayra Es una de las comunidades muy tradicionales en donde todavía puedes encontrar sus festejos como lo son realmente, sus festejos rarámuris como se llevan a cabo por muchos años Pues sí, sin duda un lugar hermoso, digno de que la gente lo visite, ¿verdad Mayra? Así es, los invitamos a que visiten Huachochi y Norogachi, especialmente en Semana Santa Muchas gracias, para La Rosona en Línea informó Armando Chávez ¡Gracias!